Hola a todo el mundo que nos está viendo a través de la página de House of Judah Musical Institute. Yo soy Nadia, la verdad es un placer para mí estar aquí en Estados Unidos y sobre todo pues apoyando a toda la juventud que se está preparando para servir mejor a Cristo que se está preparando para ser mejores en la obra del Señor y de verdad yo los felicito, los animo a que continúen, que le echen muchas ganas de verdad, que Dios los bendiga y además Dios está con ustedes y pues definitivamente espero muy pronto pues conocerlos, estar allá con ustedes, allá con mi amiga Oli y toda la banda. Yo vine esta ocasión por parte de Semillas, es que yo casi lo siento como hermano semilloso, pero también pues espero conocerlos y pues que entre todos nos animemos para pues cumplir bien, realizar bien la obra que nos ha sido encomendada, que es Predicario. Yo les mando un beso muy grande y bendiga. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre, vives en mí, vives en mí.